¿Cuáles son los beneficios de realizar una actividad física? Acompáñenos a investigarlo. Hola, mi nombre es Alma Lastra, soy pasante de la carrera de terapia física aquí en la Clínica Universitaria Deportiva de la UAS y les presento cinco beneficios que obtienen al practicar actividad física. Número uno es que van a notar una mejoría en sus estructuras musculares y óseas. Número dos es que van a aumentar su salud cardiovascular. La número tres sería que vamos a mantener o mejorar nuestras capacidades físicas como son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad muscular, entre otras. Número cuatro es que en los adultos mayores nos ayuda a evitar o a reducir el riesgo que tienen por caídas. Y la número cinco es que favorece la liberación de endorfinas que son estos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos más relajados al actuar como analgésicos naturales. Entonces ya lo saben, si quieren disfrutar de estos beneficios simplemente aumenten su actividad física a lo largo del día.